Oraciones para el atardecer Con Maurilio Suárez La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Del Evangelio según San Marcos Mantén Señor en mi vida el sabor del Evangelio. Que no cambie sus enseñanzas para hacer más fácil mi camino. Que la sal de tus palabras le dé gusto al reino, a todas mis acciones. Señor, ayúdanos a ser coherentes para que seamos testigos que hagan viva y actual entre nosotros tu presencia. Gracias por la jornada, Señor. Renueva mis fuerzas, mi esperanza y mi corazón. Gracias.